¡Aquí! ¡Ven a su universo! ¡Ven a su universo! ¡Como fue el matrimonio! ¡Solo el matrimonio! ¡Solo el matrimonio! ¡Solo el matrimonio! ¡Ven a su universo! ¡Ven a su universo! ¡Ven a su Bildad! ¡Ven a su vida! ¡Ven a su depuis! ¡Ven a su vähän? Conoc diecia. Conocimiento, dumbos. Conclusivamente. ¡Que lo ha hecho! Despues. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!